Cristian y Melisa Y a mí me mató la vida nuevamente simplemente porque aún no lo he olvidado No te entiendo Si apenas ayer dijiste que la olvidarías Que el amor que le brindaste no lo merecía Y la mandaste al infierno con todo su engaño Lo acepto Yo sé que dije mil cosas para maldecirla Sé que un millón de cuadritos me volvió la vida Pero no sale del pecho siento que la amo Si sientes amarla perdónala Mas si fuera tú no lo haría De pronto hoy te muestre la gloria Y mañana un campo de espinas Es mejor que le digas que ya no regresas Que sientes odiarla aunque sea mentira Por Dios que quisiera aunque suene absurdo La seguiría amando aún fuera del mundo Es mejor que bien lo pienses sin oír al corazón Sé que es de Dios el perdón pero echa a perder la gente Es mejor que le digas que ya no regresas Que sientes odiarla aunque sea mentira Por Dios que quisiera aunque suene absurdo La seguiría amando aún fuera del mundo Aún fuera del mundo Solito D'Aire Solito D'Aire Valentina Guillermo y Contreras El Cali Don D'Aire Don Dores Confesó que de mi dijo cosas malas que hoy das tilda de locura Que ella fue quien al final por sus acciones quien se confundió la vida Ella al intentar vendarse de mi porque yo fallé a vos dos tumbas Una es mía porque me hizo un infeliz y la otra es de ella porque hoy vive en la amargura Una es mía porque me hizo un infeliz y la otra es de ella porque hoy vive en la amargura Entiende que tu paso por su vida hizo tu vida triste Que ella habló de la existencia y no pade en decirle como puedes intentar siquiera perdonarle Te juro que la imagen fue en mis brazos y se me olvida todo Que yo quisiera olvidarla pero ya no hay modo de arrancarla de mi mente y de mis ilusiones Si sientes amarla perdónala mas si fuera tu no podría Amar a quien lleno mi historia de infierno, traición y mentiras Es mejor que le digas que ya no regresas que sientes odiarla aunque sea mentira Por Dios que quisiera aunque suene absurdo la seguiré amando aun fuera del mundo Es mejor que bien lo piensas sin oír al corazón Es mejor que bien lo pienses sin oír al corazón Se que este Dios es el perdón pero echa a perder la gente Es mejor que le digas que ya no regresas que sientes odiarla aunque sea mentira Por Dios que quisiera aunque suene absurdo la seguiré amando aun fuera del mundo Aun fuera del mundo Aun fuera del mundo Arenado del mundo Aun fuera del mundo Gracias por ver el video.